Amigos, gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en estos temas tan interesantes que ayudan a todos nosotros, a todas las familias de aquí de Denver. Y le quiero dar la bienvenida a una amiga ya de la casa, mi querida Kat Lovejoy. Ella es con lectora comunitaria bilingüe para Denver Children's Advocacy Center o en español, el Centro de Defensa de los Niños de Denver. Kat, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por tenerme. Kat, el día de hoy nos va a desarrollar un tema súper, súper, súper importante para todas las familias que es el abuso infantil. Ahora que estamos en este mes, abril, por si no lo sabía, es el mes de la prevención del abuso infantil y Kat nos va a desarrollar este tema dándonos consejitos, tips, pues para ayudarnos a prevenir esta situación. Kat, ¿qué te parece si te presentas a todos nuestros televidentes y nos presentas a tu organización? ¿Cuál es la misión principal del Centro de Defensa de Niños aquí en Denver? Y la misión, por supuesto, ¿qué tiene que ver con la prevención del abuso infantil? ¿Cómo es que trabaja el centro? Bueno, sí, nuestra misión tiene tres partes. Tiene primeramente la prevención de abuso. Segundo, tenemos lo que le llamamos fortalecer familias, y vamos a platicar esto un poquito más adelante. Y luego restaurar la niñez. Básicamente, en esos tres, mayormente en prevenir abuso, la meta no es solo reaccionar cuando hay un caso de abuso. Es tener esos tipos de charlas, de conversaciones, para realmente prevenir lo que pueda pasar a un niño, puede ser en casa, en la escuela, lo que sea. ¿Cómo es el modelo del centro para mejorar la prevención del abuso? Bueno, los Centros de Defensa de Niños en Colorado son por cada condado y están diseñados para estar en un solo lugar en donde un niño puede venir para decir su historia, lo que les pasó, y de allí podemos investigar lo que les pasó, proteger al niño y la familia y ofrecer servicios. Entonces, mucho de lo que, bueno, los Centros de Defensa de Niños empezaron más de manera reaccional, o sea, querían reaccionar al abuso. Pero cada centro ahora tiene algún programa de prevención. Para nosotros, entramos en las escuelas públicas de Denver, y hablamos con los mismos niños sobre qué es el abuso y cómo ellos mismos pueden mantenerse seguros. Y cada centro de defensa de niños tiene algún tipo de programa así, porque no solo queremos reaccionar, queremos también prevenir que algo en seguro pase con los niños. Así es. Yo creo, Kat, y no me dejarás mentir, que este tema, como cualquier otro tema intenso, difícil, es precisamente difícil de tratar en casa. Pero dinos por qué es tan importante hablarlo sobre esto. Bueno, hay muchas razones. La primera que siempre digo yo a los padres es que no siempre podemos estar con los niños y no podemos encerrar a los niños en un solo cuarto para protegerles para siempre, ¿no? Entonces, es muy importante explicarle a un niño cuáles son los métodos de protegerse de su mismo cuando no están con mamá o papá o la persona que les cuida, porque ahí pueden reconocer algo en seguro y pueden pedir apoyo. Y el simple hecho de preguntarles cómo te fue en el día es un detalle tan enorme para ellos. Y ahí es cómo empieza el vínculo, empieza la conversación, ¿no? Y sobre todo que es bien interesante que ustedes tengan pues centros de ayuda en las escuelas para prevenir esto. Me parece una idea maravillosa. Kat, ¿cuáles son los diferentes tipos de abuso que tenemos que identificar? Sí, hay cuatro. Lo primero que mucha gente se relaciona con el abuso es el abuso físico. Eso es cualquier herida causada por un cuidador de un niño usualmente que deja marcas o con un objeto. Obviamente cualquier objeto va a dejar una marca, pero eso de ahí ayuda. Así que si hay un moretón, tal vez queremos preguntar qué pasó con el niño. El segundo, que no hablamos mucho, pero es el tipo más común de abuso de lo que vemos acá en el centro, es el abuso sexual. Eso es la manipulación, la coerción, o el uso de fuerzas para hacer que un niño hace un acto sexual con una persona o que le ayude a otra persona a hacer un acto sexual con ese niño. Eso incluye no solo tocar o mostrar partes privadas, pero llega hasta tomar videos o fotos y también la violación. Luego tenemos la negligencia. Eso es cuando el cuidador no brinda los recursos necesarios para que el niño esté bien, como atención médico, comida, la limpieza, cosas así. Hay otro que le diríamos un poquito acá en el centro, pero no tanto, es el trato de humanos, en donde un niño puede estar usado para algo sexual en el internet, pero también para labor, en donde eso también clasifica como abuso infantil. No tenía idea de la variedad de estos tipos de abuso. Es increíble. Y la marca que puede dejar en nuestros niños, no solamente física, sino emocional, y, híjole, ese es enorme. Precisamente es mi próxima pregunta. ¿Cómo puede el abuso infantil afectar a un niño a largo plazo, a lo largo de su vida, si es que no es tratada en un centro como el de ustedes? Sí. Bueno, y qué bueno que dijiste lo de emocional, porque olvidé el abuso emocional, ¿no? Que es más difícil a notar, pero tiene las mismas consecuencias con los niños. Pero bueno, la respuesta corta en cómo puede afectar el abuso a un niño es que se le va a afectar no solo en el momento del abuso, o sea, no solo en el año en que sufrió el abuso, o en los años que sufrió el abuso por toda su vida. Tiene que ver con el desarrollo cerebral, su aprendizaje. Tiene que ver con cómo va a relacionar con las personas, sus amistades o las relaciones románticas, incluso sus padres. Tiene que ver con su salud mental. Muchos niños sufren de ansiedad, depresión, o el uso de drogas o otros comportamientos riesgados. Creo que es todo. A ver, hay algo más que... Ah, y la salud. O sea, hay muchos estudios que muestran que el trauma cambia el cuerpo. O sea, niños pueden... Tienen más alto riesgo a tener cáncer, asma, problemas cardíacos, cosas así. ¿Cómo podemos ayudar a prevenir el abuso infantil? Bueno, yo siempre digo que hacer un reporte es importante. Cuando se sospecha algún abuso, no tienen que tener ninguna prueba. Solo llame el número de hacer reportes y los podemos compartir más adelante si quieren. Pero eso es más reaccional, ¿no? Como decimos. Entonces, para mí, lo más importante es que empiecen los padres a hablar con los niños sobre la seguridad, más o menos. Entonces, los consejos que siempre doy a un padre es hablar con los niños sobre la seguridad en general para que ellos sepan que pueden proteger a sus mismos, que saben que no voy a jugar con fuego, no voy a tocar la estufa, voy a poner mi cinturón. De ahí pueden hablar sobre toques seguros y no seguros. Los que lastiman son toques no seguros, que nunca están bien. Los que me hacen sentir feliz y amado, a mí seguro, esos son buenos toques, está bien. Pero también hay un toque no querido en cuando tal vez es un toque seguro, pero yo me siento incómodo. Y es muy importante que los padres hablan sobre ese sentimiento de sentir incómodo porque eso es nuestro cuerpo diciéndonos, tal vez algo no es seguro aquí. Y los niños quieren aprender a confiar en esto y aprender que pueden decir no si no se sienten bien con algún toque. De ahí hablamos siempre o queremos que hablen los padres sobre la realidad de las partes privadas. Las partes privadas tienen un muy buen propósito. Son como la rodilla, que los necesitamos. No son malos, pero son privadas para que son solo para nosotros, ¿no? Entonces, nadie nunca debe tocar las partes privadas o mirar las partes privadas si no es para irnos a estar saludable. Y de ahí pueden platicar poquito sobre quién te puede ver o tocar para estar saludable y cuando no, no tiene razón que una persona está mirando o tocando. Y lo último es lo que tú ahorita platicaste. Hablar con los niños sobre la confianza, sobre las cosas que pueden platicar con sus padres o con la cuidadora y que nunca es su culpa si alguien quiebra alguna regla o si les hace inseguro y que los padres van a hacer lo necesario para protegerles a los niños. Hay otro pequeño detalle. Ok, si yo por más que intente comunicarme con mi niño, mi niño no logra tenerme confianza. ¿Qué es lo que nos aconsejas en este punto? Muy buena pregunta. Hay veces que sí que al niño, aunque le decimos que no va a haber ningún problema, no es su culpa, no se sienten cómodos en hablar con nosotros. Entonces, es importante también hablar con los niños sobre con quién pueden hablar si no sea yo. Entonces, yo soy tu mamá, pero ¿con quién más puedes hablar? La maestra, la niñera, alguien que conoces muy bien o con las que confías. Pero también es importante recordar que toma tiempo, que un niño, igual como un adulto, a veces va a necesitar un tiempo antes que se pueda compartir algo. Entonces, es importante que los padres entiendan que no deben empujar, porque de ahí el niño siente más culpable y menos confianza también. Se retraen ellos mismos y sí, exacto, se sienten culpables. Kat, esta es una plática que podemos alargar muchísimo, súper interesante, súper llena de información. Yo te agradezco toda esta información que nos tienes. Como siempre, amigo televidente, ya sabe que este programa es para usted, para informarlo. Por último, algún mensajito que te gustaría brindarles. Sí, claro. Para mí es muy importante que si hay una familia que tenga un niño que ha sufrido ese tipo de abuso, que sepan que no son solos, que millones, miles, no millones, miles de niños lo experimentan en los Estados Unidos y acá los apoyamos, les entendemos lo más que podamos. No son solos si hay recursos y si tienen algún duda, no duren en llamarnos. Gracias, Kat, nuevamente. Gracias.